Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Invitación de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 12 versículos 18 al 21. Dicen así No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguiera hablando, porque no podían soportar lo que ordenaba. Si aún una bestia toca el monte, será apedreado o azateado. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Bueno, lo que acabamos de leer acá es un resumen de lo que aconteció en aquella oportunidad. Por supuesto, Dios ya había dado el procedimiento que debía seguirse. Es interesante cuando se estudia, por ejemplo, en Éxodo. Se puede resumir los siguientes pasos que debía dar el pueblo de Israel. Uno, debía consagrarse. Eso lo dice Éxodo 19 del 10 en adelante. Debían consagrarse. ¿Por qué debían consagrarse? Porque en realidad, para llegar a ese lugar, debían estar completamente consagrados. En segundo lugar, debían subir al monte, dice Éxodo 19, 13. Suban, o sea, tenían que participar de esa caminata y de llegar allí. No podían quedarse donde ellos querían, sino que debían ir a donde se les estaba citando. Y número tres, ahora podían ver allí el poder de Dios, donde estaba Dios, y comer y beber delante de Dios. Eso es lo que explica Éxodo 20, de 9 al 4. Así como Moisés y Aarón lo hicieron. El asunto es que cuando este momento llegó, entonces dice Deuteronomio 5, 5, que cuando ellos vieron eso, tuvieron miedo del fuego, dice. Miedo del fuego. Y no les alcanzó la fe para subir. Porque más adelante, Pablo en Hebreo dice que fue por falta de fe realmente que ellos no quisieron subir. Y entonces, ¿qué hicieron? Le pidieron a Moisés que, por favor, él fuera el intermediario, él fuera el intercesor, él fuera la persona que subiese al monte para estar delante de Dios en medio del trueno, en medio del fuego, en medio del movimiento, en fin, en medio de esa voz que se escuchaba allí. Y ellos mejor retirados, retirados. Ahora, ¿por qué nosotros ahora somos invitados también a ir? Pero no a un monte, como dice aquí, que temblaba, donde hay fuego, donde se escuchaba una voz, sino que ahora somos invitados a ir al trono de Dios. Que esto podría ser mucho más complicado, en el sentido que, imagínense, la invitación es ir al trono de Dios. Y nosotros somos pecadores. Ahora nosotros no tenemos a un Moisés, ahora tenemos a Jesús. Como ya lo hemos estudiado y repasado en más de una ocasión, Jesús, perfecto, mejor intercesor, mejor pacto, entró con su propia sangre, ya hizo el sacrificio, ya pagó lo que debía pagarse, tiene todos los créditos para poder estar entonces delante de Dios. Y ahora, la invitación es para que nosotros también podamos estar delante de Dios. Así como Aarón y Moisés estuvieron delante de Dios, y dice Éxodo que aún pudieron comer y beber delante del Señor, el Señor nos invita a que podamos también nosotros acercarnos a Él, y en su momento estar delante de la presencia del Señor, y también disfrutar allí, comer y beber, sobre todo en la Nueva Jerusalén. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.